Música Muy buenas noches amigos de Lujeros Entre Nosotros Continuamos en el gimnasio Fon Galáctico Con Odín Y Airon Cayeron dos máscaras esta noche Y se tenía que pagar una apuesta Es Pues Una de las apuestas más grandes La máscara El día de hoy tuvimos que pagar Ufrendo a ustedes Y se quedan con dos rivales Que pues En cuanto a tonelaje les dan Pero también en cuanto a experiencia Ustedes tienen un poquito más que ellos Fon Indre Bueno antes que nada Darte las gracias por este espacio Gracias al Contraláctico Es muy triste pero tu máscara Es parte de ti, es como tu vida Y pues me siento vacío Pero sé que mi carrera va a seguir Y vamos a seguir adelante Bueno pues Antes que nada Pues gracias por el espacio Y pues si Como dice mi compañero Se siente muy Muy feo Al perder algo Que desde años Construiste Que tu llevaste a cabo Con una gran carrera Que aprecias mucho Lo que llevas puesto Que nunca quisieras perderlo Bueno así que por parte de la Contraláctico Pues nos ayudaba a ser Nos aventábamos Ahora sí que esta Esta pelea Pues nosotros como luchadores profesionales Sabemos que no No vamos a A especial o así O sea Les damos la oportunidad Y le agradecemos mucho A la Contraláctico Por darnos la oportunidad De venir a enfrentarlos Con grandes chambres de aquí En la arena De aquí De la ciudad de Toluca Y pues si Se siente muy Muy feo La verdad Que ya lo sabes Muy muy Preciado para ti Algo super Que ambas Super Que anhelas Que nunca quieres Que te lo puse Porque para la gente Quieres todo Una tapa Pero Ya después de eso Pues nosotros seguimos Nosotros vamos a seguir Nuestra carrera Si Dios nos lo permite Vamos a echar Super Muchísimas ganas Vamos a dar lo mejor De nosotros Y pues aquí estamos Nosotros estamos A disposición de todos Quien se nos ponga Vamos a darle Lo que sea Por si tenemos Una preparación Y a mi compañero Dino Y ahora Vamos a seguir Echando los kilos Muchas gracias Algún mensaje Para sus alumnos Esta noche Pues bueno Son muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas experiencias En mi escuela Pero eso se acaba aquí Nos vamos a estar Esperando en Zitaco O próximamente Vamos a regresar Y les queremos Una revancha Porque no nos Esto no se acaba Y escúchenlo bien Dragón Dogma Esto no se va a quedar así Nosotros lo vamos A buscar a lo más Su buháscara Su cabellera O lo que sea Pero nosotros No vamos a quedar así Nosotros vamos a seguir Buscándonos Y nos vamos a estar Esperando en Zitaco Pues ahí está El reto También para Dogma Para el dragón fuerte Y pues felicidades Porque también A pesar de la lucha Que la gente Fue total También para ustedes Sí Nosotros sabemos Perder Como chavales Como los que somos Sabemos reconocer El esfuerzo que hicieron Ellos Su preparación A pesar de Nuestras cosas De los días Su preparación Nosotros estuvimos En preparación Por desgracia Nos ganaron Pues sí Reconocemos Su ganancia Que fueron Nuestras etapas Pues ahí quedó Y ahora es que Nosotros vamos a seguir Preparándonos Para ahora Así que nos toque Pues darles el kilo Por así como se debe No, a pesar de que Estemos fracitos Nosotros podemos Somos luchadores Con la experiencia Llevamos años Con la experiencia Nosotros le vamos a dar El kilo No porque ellos Estén más fuertes Nosotros también Los podemos dar En la madre Recuérdenos bien No porque estemos De este físico También nosotros Los podemos dar En su madre Pues ahí queda El reto también Para Dogma De la buena muerte Pues muchas gracias Por habernos acompañado Por estar aquí En con Lugia Y pues nos vemos Próximamente Y hasta Claro que sal Muchísimas Gracias Gracias Gracias